Nuestro tema, digamos, hoy a tratar, bueno, más o menos lo habíamos adelantado en los títulos, pero tiene que ver con esta resolución en el hecho de todos aquellos contratos de alquileres registrarlos en AFIP, de lo cual surgen un montón de dudas de cómo tengo que hacerlo, hasta cuándo tengo tiempo o desde cuándo empieza a regir. Bueno, y para eso tenemos, bueno, tenemos a vos que sos el experto en este tema. Sí, lo primero que vamos a decir es que es una obligación que surge de la ley que fue sancionada el año pasado. El año pasado se modificó el Código Civil y se dictó una norma, además, complementaria, donde uno de los requisitos en el artículo 16 decía que había que notificar a la AFIP, informar a la AFIP de todo contrato de locación que se celebrara. Esta, recién se pudo implementar esta obligación, ahora, a partir del primero de marzo, es obligatorio informar a la AFIP de todos los contratos de locación que se celebren. ¿Desde cuánto? Desde el 20 de julio, desde el primero de julio del año pasado. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo? Normalmente el tiempo fijado por la resolución va a ser 15 días después de la firma del contrato. Uno va a tener 15 días corridos posteriores. Corrige para este primer mes, para el primer de marzo, que va a tener hasta el 15 de abril, porque, claro, también los contratos que se celebraron desde el primero de julio del año pasado, van a tener que registrarse en estos 45 días. Todo el mes de marzo, más los 15 días del mes de abril. Pero después de todo contrato que se celebre, hay 15 días corridos para notificar a la AFIP, para informar. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de la página web de la AFIP. Hay que entrar en la página web, buscar una ventana que se llama Rally Contribuyentes. Rally Contribuyentes. Es muy sencilla, acabo de probar y entré rápidamente. Rally Contribuyentes, y ahí se te va guiando paso por paso. ¿Qué es lo que hay que tener a mano? No, todos los datos de las partes del contrato, y el contrato escaneado. Conviene hacerlo en PDF para subirlo, escaneado en PDF o en JPG, que tiene que ver con las fotos. Pero es mejor el escaneado. Así uno lo sube a la AFIP. Esta obligación, ¿quién la tiene? Es obligación del locador, no es obligación del locatario. Es del locador hacerlo. ¿Puede contratar a alguien que lo haga en nombre de él? Sí, puede. Genéricamente se le llama intermediario, pero no es el intermediario de la locación. Se le llama intermediario porque puede ser alguien que contrate un contador que lo haga, puede ser que lo haga el abogado, puede ser que lo haga un familiar que realmente colabore, ayudando, entonces lo hace en carácter de intermediario entre el locador y la AFIP. Esa es la idea y puede hacerlo, es bastante sencillo, el trámite es sencillo. Pero obviamente se va a ir puliendo con el uso y con el tiempo. Imagino que en estos primeros días o los primeros contratos van a tener subidas y vueltas, por eso la AFIP determinó una mesa de ayuda también. Doctor, ¿me escucha? Muy bien. Sí. Doctor, ¿qué significa esto para los propietarios e inmobiliarias? Algunos se han mostrado no tan conformes con la nueva implementación y también, ¿puede perjudicar en alguna manera al inquilino? Sí, indudablemente va a traer algunas complicaciones. Mirá, en Argentina cuando se hacen los censos, se determina que hay una X cantidad de gente que vive alquilando el domicilio. Viste que cuando se hace el censo se pregunta si el domicilio es tuyo, si sos propietario. Hay un porcentaje de locaciones que no se ve reflejada en la AFIP. Eso se hace un cálculo y se determinó que más o menos el 80% de las locaciones en Argentina no están declaradas. Esto llevó a que durante años hubo varios intentos de lograr que la gente declare la locación. Ahora se hizo a través de la ley y obviamente creemos que esta vez viene en serio. Va a haber que declararlo porque el no declararlo tiene sanciones. Las sanciones de las infracciones formales de la ley de procedimientos tributarios, la 11.683. Es decir, que es conveniente que cada uno se ponga y lo declare. Claro, esto trae una obligación para el locador, en muchos casos, sobre todo el pequeño locador que tiene una, dos propiedades, tres, que va a ser, que se va a tener que inscribir. Va a tener que ser monotributista. Tras tres propiedades puede ser monotributista. Y entonces, obviamente, va a traer aparejado un gasto, un nuevo gasto. Ahora bien, la pregunta siempre es esta, ¿no? ¿Podemos tener tamaño, volumen de negreo en el país? Y por el otro lado, ¿es el mejor método este para lograr el tanqueo? Creo que solo lo va a decir el tiempo. No hay hoy una posibilidad de determinarlo. El intento que se hizo en el 2010, 2011, fracasó. No logró que se registraran. Porque no es nuevo esto de registrar los contratos. Lo que pasa es que esta vez, con la obligación legal formulada y con el sistema que se ha implementado, parece que vamos en serio. Fíjate que al locatario muchas veces le conviene que esté registrado. Porque va a poder deducir, por ejemplo, de ganancias, hasta un 40% del gasto en alquiler. Y eso no es poca cosa. Porque aquí convengamos que hay dos partes. Y el negreo puede favorecer a una parte, pero indudablemente perjudica a la otra. Entonces, en este delicado equilibrio que hay entre locador y locatario, creo que hay que mirar los dos lados. Puede haber una restricción del mercado locativo. Y muchos dicen que sí, pero cada vez que se modifica la ley, dicen eso, hay una detracción del mercado por unos días y después todos vuelven a la normalidad porque tener una propiedad que no le produzca ninguna renta, es más, que le produzca gasto, no es conveniente. Pero indudablemente creo que va a haber un sacudón inicial, está habiendo un sacudón inicial importante. Porque además, si no lo declara el locador, el locatario tiene seis meses para hacerlo. Y claro, si el locatario te lo declara, la FIP te va a llamar y te va a decir, ¡epa, venga acá! ¿Por qué no declaró este contrato? O va a verificar que no estás inscrito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque el locatario va a verificar, es muy fácil, verifica si su contrato está registrado. No está registrado, lo registra él. Y de esa manera, queda claro que el locador incumplió una obligación legal. Por el otro lado, hay otra tenaza también, que tiene que ver con que si en algún momento va a hacer, por ejemplo, un juicio de desalojo, un juicio de cobro de pesos, porque no le pagaron los alquileres, o le dejaron la casa hecha a un desastre y se fueron, el juez tiene obligación de informar a la FIP de esta situación, de este contrato. Entonces, si no está declarado, también va a tener un problema el locador en cuanto a que va a haber las sanciones de esta ley de la que hablábamos recién. Es decir, tenemos que entender que esto marcha hacia blanquear las relaciones. Uno puede pensar que tiene un mero efecto recaudatorio, otros pueden pensar que tiene un efecto de agarrársela con el locador. Los locatarios, en general, las asociaciones la han tomado bien, porque implica que van a poder hacer valer el contrato de alquiler para descontar ganancias. No es nuevo que una persona que obtiene una renta debe estar inscripta, como todos nosotros. Bueno, pero en Argentina muchas veces estas cosas, si se pueden, se esquivan. Bueno, en este tema se está tratando de poner un límite a esta situación que llega al 80% de evasión. Es muy, muy grande. Es una de las más grandes. Supera la evasión laboral. Supera al resto de las actividades. Es muy grande. Y claro, hay grandes operadores también en el mercado. No solo los pequeños, no solo los que hablamos de dos, tres propiedades. Una aclaración. ¿Quiénes están obligados a declarar? Dijimos el locador obligado. El resto, no. La inmobiliaria que le hace el contrato no está obligado a hacerle la declaración. Ninguno está obligado. El locador. ¿Pueden hacerlo voluntariamente? Sí. El locatario, la inmobiliaria. Pero además, ¿qué contratos se declaran? Básicamente, todos, menos aquellos en que el Estado o uno de sus organismos sea parte. Si no, todos los contratos deben declararse. ¿Esto qué implica? Las locaciones urbanas, los arrendamientos rurales, las locaciones temporarias, las de vacaciones y demás, hay que declararlas. También hay que declarar las cocheras. Hay que declarar si usted alquila en una gran superficie, en un shopping, también hay que declararlo. Es decir, no hay escapada. Las locaciones profesionales también van a ser declaradas. No hay escapada. Se va al todo o nada aquí en las declaraciones. Se busca plantear de una vez por todas este mercado. Desde hace mucho tiempo se venía tratando de hacer. Y vamos a ver si esta vez se logra, si esta vez es la definitiva. No.